Estimados estudiantes, en este microvideo vamos a revisar cómo preparar las capas para nuestro mapa que tenemos que hacer en la tarea. En la práctica anterior habíamos probado a descargar datos y añadirlos al Cuyis. Yo había añadido la capa de la geodatabase del límite cantonal en el país a nivel nacional. Si es que ustedes quieren hacer un mapa de una parroquia, pues tendrían que abrir la capa que dice geopar en lugar de la de geocam. Voy a seleccionar el cantón loja para preparar mis capas. Ahora, como esta capa yo la cargué desde una geodatabase, todavía no es un shapefile que yo voy a poder utilizar para cruzar con mis otras capas de información. Entonces lo primero que voy a hacer es guardar esta capa como un shapefile. Para esto hago clic derecho sobre la capa GIS INEC nacional geocam 2010 y le pongo guardar como. Y aquí voy a asegurarme de que diga en formato archivo shape de ESRI. Y voy a escoger una carpeta donde guardarla. Ustedes pueden escoger una carpeta. Siempre debemos tener presente. Colocar nombres que no tengan espacios, ni caracteres extraños, ni tildes. Entonces yo la voy a guardar aquí como cantones.shp. El sistema de referencia se me carga de la capa original. Está bien. Voy a dejar aquí añadir archivo guardado al mapa y voy a poner aceptar. Entonces mi nueva capa cantones sí ya es un shapefile con el cual yo puedo trabajar. Ahora, para seleccionar el cantón a partir del cual yo quiero hacer mi mapa, pues voy a hacer una selección. Si es que yo tuviera muy claro espacialmente dónde está ubicado el cantón con el que yo quiero trabajar, simplemente lo que haría es hacer una selección manual. Por ejemplo, yo quiero trabajar con el cantón Loja, que está por aquí. Hago clic en esta herramienta y luego hago clic sobre el mapa. Siempre y cuando, teniendo en cuenta que en el panel de capas debe estar resaltada la capa sobre la cual quiero hacer la selección. Y cuando ya se resalta en amarillo la entidad espacial, pues quiere decir que está seleccionada. Con esta otra herramienta, en cambio, quito la selección. En cambio, si es que yo no tuviera claro espacialmente dónde está ubicado el cantón con el cual yo quiero trabajar, pues debería hacer una búsqueda en la tabla de atributos. Para eso, igualmente, ubicado sobre la capa sobre la cual yo quiero trabajar, en este caso la capa de cantones, hago clic aquí en esta herramienta para abrir la tabla de atributos. Puedo ver que en este campo de PA de scan es donde está almacenado el nombre de los cantones y voy a proceder a hacer una selección de objetos espaciales usando una expresión. Va a ser una expresión bastante sencilla. Lo que le voy a decir al programa es que me busque aquella entidad espacial donde el valor del campo de PA de scan es igual a la hoja. Ustedes tendrían que poner el cantón con el que ustedes quieren trabajar. Entonces, cuando hago clic aquí, se me va a abrir esta ventana que es para escribir la expresión. Aquí tengo una ayuda auxiliar de Cuyis para poder escribir mi expresión. Lo que voy a hacer primero es desplegar campos y valores en el campo de PA de scan que estaba ubicado el nombre de los cantones. Y si es que ustedes no estuvieran seguros de cómo está escrito el nombre de su parroquia, igual aquí tienen ustedes para filtrar. Entonces, de PA de scan, simplemente haciendo un doble clic, ya se escribe acá. Igual voy a cargar todos los valores únicos. Y me van a aparecer aquí todos los nombres que hay de los cantones. Pero aquí, en valores, yo puedo filtrar. Para hacer más rápida la búsqueda. Y con esta simple expresión, voy a poner seleccionar. Si es que ustedes se fijan, aquí en la tabla de atributos me dice de 224 objetos totales, está seleccionado uno. Y en el mapa también se ha seleccionado el Cantón Loja. Entonces, ese sería el primer paso para identificar la zona con la cual nosotros queremos trabajar para nuestra tarea. Ahora, para extraer esta información, con la selección activa, yo voy a guardar como, sobre la capa Cantones mismo, verificando que esté la selección activa, voy a poner guardar como, archivo shape de ESRI, lo voy a guardar como Cantón Loja, está bien el mismo sistema de referencia. Y aquí, en codificación, me voy a asegurar de activar guardar solo los objetos espaciales seleccionados. Y voy a aceptar. Entonces, como ustedes pueden ver, se ha creado ya solamente una capa con la información del Cantón Loja. A esta de Cantones la puedo desactivar y puedo hacer un zoom sobre la capa para ver que ya mi efecto, lo que tengo es solamente los límites del Cantón Loja. Este es el primer paso que deben hacer para la parte práctica de su tarea, seleccionar ya sea una parroquia o un cantón y extraer el límite, ya que a partir de eso vamos a ir editando el resto de información. Aquí solamente les voy a dar el ejemplo de cómo editar las vías. Porque para hacer el mapa base se les ha pedido utilizar información de vías, ríos, curvas de nivel y centros poblados. Y esa información ustedes la deben descargar de las distintas fuentes que les habíamos comentado en el microvideo anterior. Este procedimiento que voy a hacer con las vías lo van a hacer con todas las demás capas que necesitan. Entonces aquí lo que vamos a hacer es un recorte. Voy a ordenar aquí las capas para que ustedes puedan ver. Voy a colocar la del Cantón Loja después de la capa de vías para que ustedes puedan ver toda la red vial. Si aquí voy a desactivar voy a quedarme solo con el límite del Cantón Loja y con las vías que esto era una capa que estaba para todo el territorio nacional. Ahora lo que yo quiero es solamente quedarme con lo que está dentro del límite del Cantón Loja. Y para eso voy a usar un geoproceso que lo van a encontrar aquí en el menú vectorial. Herramientas de geoproceso. Cortar. Con la herramienta Cortar yo puedo quedarme solo con lo que está dentro de los límites de mi Cantón o de mi parroquia de interés. Entonces aquí la capa vectorial de entrada siempre va a ser la capa que yo quiero recortar. Entonces iría aquí la capa de vías o la capa de curvas o la capa de ríos o la capa de centros poblados. Y la capa de corte es mi capa que me va a servir de referencia para realizar el corte. En este caso la capa Cantón Loja. Después lo que voy a hacer es darle un nombre de salida. Pongo en explorar y me va a permitir aquí generar un nombre de salida. y le vamos a asignar como nombre. Vamos a seguir guardando en la misma carpeta que estábamos guardando la otra información. Voy a guardar como vías Loja. Aquí si se dan ustedes cuenta no le pongo tilde a vías. Tampoco uso espacios para separarlo de Loja sino un guión bajo. Ya que nuevamente les recuerdo no debemos utilizar caracteres extraños ni espacios para los nombres de los archivos SIG. Esto porque después el programa puede tener algún problema para leer la ubicación la localización de estos archivos. Ponemos guardar. Aquí dejamos marcado añadir resultados al mapa y vamos a poner aceptar. Una vez que esto termina de correr cuando alcance el 100% lo que vamos a hacer es simplemente cerrar este cuadro del geoproceso a cortar. Y ya casi termina. Listo. Entonces cuando sale el 100% ustedes pueden ver aquí vuelve a iniciarse todo en el geoproceso cortar pero ya lo que queríamos hacer ya lo hicimos entonces lo que vamos a hacer es poner aquí cerrar. Y voy a desactivar la capa vía L que era donde estaban todas las vías a nivel nacional y ahí ya puedo visualizar que mi capa vía es Loja que es la que yo recorté ya está lista. Entonces como les decía este proceso de corte lo deben realizar para todas las demás capas que van a utilizar para la composición del mapa base. Eso es todo en este micro video hasta una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.